Bueno amigos de youtube pues acá continuando con la solución de los bugs de la ROM AVIO7654.4.2 KitKat Bueno, empecemos Lo primero que hay que hacer sería ir a un link que les dejaré en la descripción del video totalmente mío Bueno, estas soluciones son mías, yo las descubrí Puede ser, se me ocurrió y las hice, pueden funcionar Primero que todo los bugs que tenía la ROM serían que el plan de datos no sirve, no servía, el GPS tampoco El YouTube se buggeaba, el Google Maps se cerraba, no traía los Google Play Services actualizados La Play Store se salía, entre otros bugs Entonces, a la galería se confundían algunas imágenes, no aparecían, entre otras cosas Bueno Ya el de la sincarra subí en el video pasado Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente Como esta ROM viene roteada, lo que hay que hacer es lo siguiente Si no tiene un descomprensor Vamos al Play Store Y descargamos Este Aplicación que se llama Sevencil Podemos ver aquí Entonces Bueno, la descargamos Y pues La abrimos Pero Y bueno La abrimos Le damos aquí en SD Card Y Bajamos hasta donde descargamos el archivo Bueno Lo seleccionamos Y le damos Extraser Zip Luego que cree la carpeta Y le damos OK Yo no porque ya lo tengo Bueno Ya descomprimido Nos dejará Unas APK Son como 6, 7, 8 No me acuerdo Cuando Como ustedes no van a tener la aplicación necesaria Cuando ya le haya descomprimido Lo que hay que hacer sería Instalar De donde lo que nos quedó la carpeta Buscamos El archivo El siguiente archivo Este root explorer Lo instalamos Y listo Bueno Como ya lo instalé Me devuelvo Entonces Nos vamos a la aplicación De root explorer Les damos permiso De superusuario Y bueno Cuando entremos Va a estar así Bueno Así quieto Entonces Lo que hay que hacer es lo siguiente Acá arriba Donde dice Montar RW Lo cambiamos por Montar RO Y que Y que queda así Bueno Lo que hay que hacer Cuando ya queda así Nos vamos a A la siguiente ruta Cogemos Las APK Que dejamos Que nos dejó La carpeta Un ejemplo La tengo por acá Bueno Todas estas Carpetas Todas estas APK Las seleccionamos Las seleccionamos Menos esta de Bairdurru Esa no la vamos a Seleccionamos esta O esta O esta Una de las dos Depende cual le funcione Esta 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 Ah no El root explorer No el root explorer No perdón Esta Esta O esta Bueno Las seleccionamos Y O copiamos O cortamos O como quieran A la siguiente ruta Ya que la tengan seleccionada La van a mover Y se salen de todo Verifican que este En montar RO Si no está así No los vas a pegar Bueno Vamos a system App Y aquí los pegamos Si no los deja pegar Tienen que cambiar De montar RW Por RO Bueno Bueno amigos de youtube En caso tal de que Como En youtube les va a estar mal Pongamos que Si no tienen youtube instalado O google mal La que sea Si la tienen instalada La desinstalan Y instalan la que pegaron En la ruta O la reemplazan Normal La impongamos En los siguientes System App Y pongamos la de youtube La instalamos Y ya eso corregirá El bug Y cuando ya hayan pegado De eso Reinician el móvil Y listo Bueno amigos de youtube Para mostrar que si funciona Vamos con las aplicaciones Que yo decía Que tenía los bugs Y que ya los solucioné Por ejemplo Vamos con Acá con Google Maps Como podemos ver Ya no se cierra Funciona bien O vamos a la de youtube Podemos ver Que todo carga Vamos a poner un video El que sea Vamos a poner un amigo Bueno amigos de youtube Aquí les habla Con un pequeño nuevo tutorial Que les pasa Pueden ver que funciona Bueno amigos de youtube Eso fue Todo La solución de bugs Vamos a hacer la del internet Gratis Bueno Y la solución de datos Señal Todo Bueno amigos Ya saben Si les gusto el video Al like Apóyenme Y si quieren Chao